Los analistas siempre toman en cuenta, de hecho nunca toman en cuenta el rendimiento pérdida integral que aparece en los estados financieros. Desafortunadamente, como decía antes, existen algunos medios, columnistas, etc., supuestos expertos que desconocen o lo hacen con la mala intención, los términos correctos, y han utilizado como sinónimo de la utilidad o pérdida de Pemex el concepto de rendimiento o pérdida integral. La pérdida integral de Pemex, que se publicó en el primer semestre de 2020, asciende a 581 mil millones de pesos. Eso no significa que la empresa haya perdido ese dinero, ni tampoco que eso le haya costado a la hacienda pública, que es lo que se manejó y lo que se maneja. La equivocación de utilizar este concepto como sinónimo de pérdida o ganancia estriba, además de que se utilicen variables de evaluación que no generan flujo de efectivo, en que utilizan flujos proyectados a futuro. Esto es un concepto de evaluación. Además, la deuda de Pemex no se tiene que pagar ni hoy ni mañana. Es una deuda que está contratada en plazos que van de 5, 10, 20 y hasta 40 años. Entonces, cada vez que se haga un corte, va a depender de estas variables que no generan flujo para determinar el valor de la empresa. Pero insisto, eso no significa ni que hayamos ganado ni que hayamos perdido dinero, ni que hacienda pública tampoco. Es un asunto contable. Contable.